Que físicamente el Real Madrid está uno o varios puntos por encima de la Real Sociedad Que luego, técnicamente, son mejores futbolistas Y por último, que tácticamente el planteamiento de Natalia Arroyo naufragó ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Marcos Gerrallado Y vamos a hablar de fútbol femenino Por eso aquí soy Marcos Putfem Bienvenidos a un nuevo directo Hoy, sábado, 11 del 11, 11 de noviembre Vamos a hablar de la goleada del Real Madrid Frente a la Real Sociedad De todo lo que puede ocurrir hoy en la jornada de la Liga F Y algunos otros temas de actualidad Además de todo lo que queráis comentar por aquí por el chat Aunque esa parte se quedará fuera del vídeo de YouTube Gracias a todos por estar acompañando una nueva transmisión Si lo estáis viendo más adelante en YouTube Os recuerdo que dejéis vuestro like en el vídeo Que os suscribáis al canal Activéis las notificaciones para no perderos nada Y si queréis estar acompañando en los directos Si queréis todavía más contenido Me sigáis en Twitch, en Twitter, en Instagram MarcosFutfem en todas las redes sociales Vamos a comenzar con los temas destacados del día de hoy Y por supuesto tenemos que empezar comentando la victoria del Real Madrid Por 7 a 1 frente a la Real Sociedad Iguala con el 7 a 1 A la goleada de la pasada temporada Frente al Alavés Pero igualmente un resultado muy llamativo Estratosférico para el Real Madrid Se junta, como digo Que vimos una Real Sociedad anticompetitiva Y a un Real Madrid muy intenso Que inició muy bien el partido Desde el primer ataque prácticamente A veces hemos visto a un Real Madrid más pasivo Más de intentar tener control Y no exponerse a demasiados riesgos En este caso, en este encuentro Salió desde primer minuto a presionar muy arriba A la Real Sociedad Que además es un conjunto Que teóricamente debería ser capaz de tener balón Y de encontrar las grietas Que no fue capaz de ello El Real Madrid recuperó balones muy rápido Consiguió balón en campo contrario Consiguió encontrar a las dos extremos A Linda Caicedo Que también jugó bastante por dentro Porque hubo bastante movilidad Y Atenea del Castillo Y entre ellas dos Más las llegadas de Toleti Fueron machacando a una Real Sociedad Que no hizo pie en el encuentro Como digo Fue un buen inicio del Real Madrid Incluso con un balón al larguero De Linda Caicedo Y en el momento en el que la Real Sociedad Pudo meterse en el encuentro Presionando a campo rival Impidiendo al Real Madrid salir bien Desde atrás Con una presión de Andrea Yacinto Sobre Tera Villegra Obligando a las centrales del Real Madrid A buscar un poquito más en largo A Signebrun Fue cuando cometieron el error El error que provoca El 1-0 del Real Madrid Y volvimos a ver El inicio del encuentro Con un Real Madrid Teniendo muchísimo balón Y una Real Sociedad Incapaz de hacerse Con el control del partido Y ahí yo creo que Además de la buena actitud Y del talento De las futbolistas del Real Madrid Que se junta todo Que se junta Que físicamente el Real Madrid Está uno o varios puntos Por encima de la Real Sociedad Que luego Técnicamente Son mejores futbolistas Y por último Que tácticamente El planteamiento de Natalia Arroyo Naufragó Que ese momento Que tuvieron De hacer pie en el partido De impedir al Real Madrid Jugar desde campo propio Y que tuviesen que Lanzar un poquito más en largo No se sostenía Durante 90 minutos Porque no tienes las futbolistas Para realizar una presión Tan intensa Y que luego saliendo Desde atrás Tampoco tienes Las futbolistas idóneas Como para jugar A lo mismo Que hace 2-3 temporadas Hay una cuestión De confianza Y hay una cuestión De nombres De piezas De la plantilla Que tienes Igualmente En lo que está sucediendo En la Real Sociedad En el mal momento En la crisis De la Real Sociedad Ahondaremos un poquito más En el directo del martes Hoy quería centrarme En lo que ocurrió En el partido Natalia Arroyo Hizo algún movimiento Extraño Por Twitter Por X He leído bastantes comentarios De aficionados De la Real Sociedad Achacando que Hay futbolistas Que juegan Fuera de posición Y es cierto Que veías a futbolistas No en su posición ideal Andrea y Jacinto Muy adelante En el campo Naya Aparicio No se si jugó En categorías inferiores O en el filial De la Real Sociedad Más adelantada Que como central Pero había Se había afianzado Incluso Como central En esta Real Sociedad Y jugó un poco más Adelante No se si decir Como pivote Pero intercalando Entre ser tres centrales O que ella jugase Un poquito más adelante Y ni como tercera central Porque eso Propició que el Real Madrid Tuviera más espacio En el centro del campo Ni cuando avanzaba Algo más Dio esa fluidez Fue un desastre Lo mires por donde lo mires De De la Real Sociedad Más luego Como comentábamos Los errores Los errores propios Errores en salida de balón Errores de confianza Yo creo También Y la poca efectividad En campo rival Las veces Que si que pudieron llegar Sobre campo contrario No hay gol Cuesta Les cuesta muchísimo Marcar gol El Real Madrid Sigue sin mostrarse Como un equipo fiable Defensivamente Creo que Ni la pareja de centrales Ni Misa Rodríguez Están bien Bueno creo no Es que es evidente Que no están bien A Cácerin la veo Un poco lenta Misa falló En el gol De Neraiz Aguirre Que podía ser el 3 a 1 Que todavía Diera esperanza Para soñar A la Real Sociedad Con meterse Dentro del partido Y si que es cierto Que en la segunda parte El inicio de encuentro Tiene 2-3 acercamientos La Real Sociedad Y de nuevo vuelve A ser un desastre A nivel A nivel Defensivo Te hacen un gol Con un saque largo De De Misa Rodríguez Que se le tiene que contar Que se le tiene que contar Como asistencia A pesar de que Yo creo que el balón Iba buscando una peinada Que no llega El balón bota Y Hailey Raso Aparece sola También Errores Como en el Como en el gol De Naomi Feller De un pase atrás De Manuela Vanegas Sin entenderse con el NLT Es decir La Real Sociedad Fue un equipo Anticompetitivo Y por último Respecto a este Partido Como he dicho No quiero comentar A nivel general Los problemas De la Real Sociedad Porque ya lo haremos En un futuro vídeo Pero sí que Natalia Arroyo Dejó una Rueda de prensa Pospartido Que yo entiendo Que no quieras Incidir En los errores De planteamiento Que hayas podido Tener Pero hay dos o tres Lecturas Hay dos o tres Frases Con las que No estoy de acuerdo Y que me parecen Faltas de autocrítica Además del dardo Que yo sí que considero Un dardo De Natalia Arroyo Hacia las futbolistas De hablar Que si duele Lo suficiente La derrota Se conseguirá algo Y si no duele Lo suficiente Seguirán pasándolas Por encima Señalando posible Problema de actitud Que sí que es cierto Que yo creo Que lo hubo En la segunda parte Que bajas los brazos Y así es Más fácil Que el Real Madrid Te pase por encima Con el talento que tiene Pero no es El principal problema Ella señalaba Que cuando mejor Estaba la Real Sociedad Comete un error Es un error De Echez Arreta Que viene precedido Que esto se nos olvida Por un pase atrás Infumable De Nerea Izaguirre Un balón bombeado Que la central Evidentemente Tendría que haberlo Interpretado mejor Luego se equivoca También Echez Arreta Pero viene precedido Ya por otro error O por otro pase Poco convincente De las De las centrocampistas En este caso De Nerea Eizaguirre Es cierto Que el Real Madrid Se pone 1-0 Por un error Propio de la Real Sociedad Pero que había tenido Suficientes ocasiones Como para irse Como para estar 2-0 ya Por encima del marcador No es el típico Partido en el que No está pasando nada Es un partido Igualado Y cometes un error Y a partir de ahí Se desencadena El vendaval Del equipo contrario No, no El Real Madrid Estaba pasando Ya antes Por encima De la Real Sociedad Y en segundo lugar Comentó también Que no se ganaron No se ganaron Demasiados duelos Que la Real Sociedad Fue inferior En las disputas Al Real Madrid Y realmente Es que es lo normal Es que es lo normal Que la Real Sociedad Con las futbolistas Que tiene Sea inferior En esas disputas A las futbolistas Del Real Madrid Es normal Que las centrales No se impongan Ante Signebrun Es normal que Le cueste progresar Porque no tienen Las futbolistas Para ello Y eso es una cuestión De planteamiento Si propones Un sistema De juego En el que hay Mucho duelo individual Hay mucho emparejamiento Y vas a ser inferior En ese duelo individual El problema es tuyo Por plantear Esa disposición ¿No? Y tampoco Lo mencionó Luego entraríamos en ¿Qué se puede hacer Con esta Real Sociedad? De quién es culpa La plantilla Que tiene Que es una plantilla Corta Y que es una plantilla Que tiene Carencias Ya ahí Yo no sé Si es cuestión Suya O cuestión De dirección Deportiva De cuando se invierta En el equipo Eso ya no lo puedo No lo puedo hablar Pero a nivel Planteamiento Y a nivel Decisiones Creo que este año Sí que se le pueden dar Vamos que deja Bastante Bastante a deber Natalia Arroyo Así como la pasada temporada Como ya comenté Podíamos interpretar Bueno Ha habido muchas bajas Ha habido desgastes Desde principio de temporada Han pasado bastantes cosas También Y detalles De momentos En los que Partidos en los que La Real Sociedad Quizás se podía haber merecido Algo más No lo sacó Y eso fue contraproducente A largo plazo En esta temporada Es más o menos al revés La Real Sociedad Por ejemplo Contra el Villarreal Saca tres puntos Que lo normal Es que no hubiese sacado Por lo que sucedió Sobre el terreno De juego Entonces yo creo Que hay mucho Que corregir Y que ya hablaremos En el futuro Pasamos al siguiente tema Quería hacer Un inciso Sobre esto Bueno Hoy hay jornada De la Liga F Hay tres partidos Ahora hablaremos Del Atlético de Madrid Eibar Del Villarreal Barcelona Y del Sporting De Huelva Betis Pero hay un tema Más allá De lo deportivo Que es que En el mini estadio De Villarreal Va a haber Lleno Y a mi esto Sé que voy Contra corriente Pero Me fastidia Bastante Y creo que es uno De los problemas Del fútbol español Creo que es uno De los problemas Del fútbol español En general Porque el estadio Del Villarreal No se va A llenar Porque Haya Muchos aficionados Del fútbol Club Barcelona Porque El campo Del Villarreal Se va a llenar Para ver Al fútbol Club Barcelona Y nunca se llena Para ver Al Villarreal Y se llenará También O habrá Una gran entrada Para ver Al Real Madrid La conclusión Es muy sencilla Porque lo que interesa En realidad No es El Villarreal No es El fútbol femenino O el fútbol en general Es ver A Barcelona Y Real Madrid Que en el caso Del fútbol femenino Todavía es en menor medida Pero se va a llegar A lo mismo Y este es un problema Y yo entiendo Que habrá gente Que solo puede ir A un partido O que No siga la actualidad Del equipo Y solo puede ir A un partido Pero esos No son aficionados Lo siento mucho Si solo estás yendo Al partido grande Al partido Que luego Que es del que se hace Promoción Que es el que Es al que hay que ir Si solo estás yendo A ese partido Si solo se llenan Ese partido Eres un Aficionado Mediocre Hay excepciones Insisto Hay excepciones Y no me vengáis No me vengáis Con Es porque el Barcelona Es el mejor equipo Y que se quiere ver Al Al campeón de Europa Que si Que hay un componente Que Hace que te apetezca Ver más al Fútbol Club Barcelona Pero es que entonces No eres aficionado De tu propio equipo Pongo el ejemplo Del Villarreal Como podría ponerlo Del 80% De aficionados De equipos españoles Que para mi Eso no es ser aficionado De un equipo Y a mi esto me pone enfermo Me pone enfermo Porque luego Tenemos el problema De que en medios Es que solo se habla Porque luego Esos aficionados Se quejarán Es que solo se habla De Real Madrid y Barcelona Es que solo se interesa A los medios de comunicación Solo se interesa Cuando jugamos Contra Contra Real Madrid o Barcelona Entonces Es fantástico que se llene Fantástico Pero no olvidemos Por qué se llena Más temas Quiero que me expliquéis Quiero que me expliquéis Por qué Las declaraciones De Ada Hegerberg Han despertado polémica La entrevista Completa Que le ha hecho Bruno a Hoyo Bueno no sé cómo se pronunciará Pero periodista francés No tiene desperdicio Y deja momentos Muy interesantes Porque habla de la selección De Noruega Habla de las lesiones En el fútbol femenino Habla un poquito de todo Y es bastante interesante Pero también Se le ha preguntado Por el balón de oro De Aitana Bonmatí Me habéis preguntado ¿Qué ha dicho exactamente? Se le ha preguntado Por el balón de oro De Aitana Bonmatí Ella ha declarado Que es 100% Merecido Que se lo merece Dos veces Es decir Que no había ninguna duda Como no la había Realmente Que no había hablado Con ella Que no la había felicitado Pero que Se verán pronto Y en ese se verán pronto Yo no sé Cómo Se ha interpretado No sé si ha habido Porque os he leído Por Discord Y he leído En Twitter Ada Hegerberg ¿Qué tiene que decir ahora? O Bienvenida Ada Hegerberg A mí estas cosas A veces Me 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 dejan Me dejan loquísimo Dice Alexa En la Champions Claro En la Champions Ahora no se van a enfrentar Pero yo lo he entendido Así Yo lo he entendido Como Olimpídeleón y Fútbol Club Barcelona Están destinados A volverse a cruzar En Champions Y si no es Si no va por ahí Va por Coincidirán En alguna gala En algunos premios En algún sitio Coincidirán Porque es normal Porque son dos futbolistas Estrellas Que En cualquier momento Se pueden Se pueden cruzar En actos publicitarios Vete tú a saber Y yo creo que además Ada Hegerberg Lo ha dicho como Bueno ya nos veremos Y ya nos veremos Y ya le daré la enhorabuena No tengo No tengo contacto con ello Para terminar Una cuestión Que se nos quedó En el tintero En el día De ayer Que no nos dio tiempo A comentar Que tenemos un poquito Más de información Tras la rueda de prensa En el día de hoy Bueno el día de ayer De Emma Emma Heys Emma Heys ya sabemos Que no seguirá en el Chelsea A final de temporada Y rápidamente Se lanzó Por parte De la gente De siempre A decir El Chelsea no ha hecho Lo suficiente Hay dudas ahora Respecto a la dirección deportiva Por no haber conseguido Renovar A Emma Heys O que Emma Heys Se quede En primer lugar El Chelsea Radice una oferta Es muy importante Para retener a Emma Heys Y en segundo lugar Hubiese dado lo mismo Lo que hubiese hecho El Chelsea Porque es una decisión Personal Es una decisión Basada en cuestiones Personales En equilibrar La familia El tema familiar Con la labor Profesional No puede haber Vamos Ninguna Ninguna crítica Desde el Chelsea Y desde los aficionados Del Chelsea A Emma Heys A que decida Priorizar Su vida familiar Ella tiene un hijo Y durante Durante años Esto lo comentaba Sophie Lawson En Twitter Que las respuestas De Emma Heys Iban siempre Cuando hablaba De cuestiones Familiares Desde un punto De vista De Mi hijo Me va a pedir Un helado Después de este Partido Etcétera Y es Durante la pasada temporada Durante todo el tramo De la pasada temporada Todo iba Todas las declaraciones En ese sentido Iban en función de Intentar Equilibrar La balanza De lo deportivo Con lo personal Con lo familiar Si En Estados Unidos Que va a ser Donde se vaya Donde se vaya A marchar Donde va a entrenar En la selección De Estados Unidos Va a tener un salario Espectacular También Y se lo ha ganado Totalmente Desde luego Pero la principal Decisión O está motivada Por tener más tiempo Por tener más tiempo Para la familia Porque ser entrenadora De un club de élite Te requiere Son siete días De trabajo A la semana Son siete días No tienes un día libre No tienes tiempo libre Prácticamente En una selección Evidentemente Vas a tener que trabajar Bastante También Pero las concentraciones Son mucho más Intensas En menos Periodos de tiempo Y luego Puedes tener Controladas A las futbolistas Viendo partidos Pero no necesitas Ese día No vas a tener Ese día a día Por lo tanto Muy bien Si queréis Lanzar palos Al Chelsea Por no Renovar A Emma Hayes Porque Emma Hayes En Marche Pues muy bien Pero no va por ahí No va por ahí Y nada más Hasta aquí El directo De hoy Gracias a todos Los que habéis estado Acompañando una nueva Transmisión Recordad Que mañana A las 10 y media Tenemos nuevo Stream Hablando de todo Lo que suceda En la jornada Del día de hoy Y si estáis viendo Esto más adelante En Youtube Os recuerdo Que dejéis vuestro Like en el vídeo Os suscribáis al canal Activéis las notificaciones Y si queréis todavía Más contenido Me sigáis también En Twitch En Twitter En Instagram Marcos En todas las redes sociales Nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!